La magia, el ilusionismo, un arte milenario que nace en las antiguas pirámides de Egipto. Y que a lo largo de la historia se ha convertido en sinónimo de entretenimiento, asombro y fantasía. Grandes ilusionistas a lo largo de la historia han impactado al público en todo el mundo. Y hoy nuestro país se viste de gala con grandes exponentes de la magia en Venezuela. Hoy ustedes serán partícipes de Abracadabra, un espectáculo lleno de entretenimiento, de esa magia, de esa fantasía, de ese arte milenario que ha perdurado por siglos y que sigue retando al mundo de la realidad. Abracadabra, donde lo imposible se hace posible. Abracadabra, no solo son las palabras mágicas, es un espectáculo familiar donde todos podremos soñar con un mundo lleno de magia, risas, fantasía e ilusión. A través de sensacionales efectos de magia que van a desafiar tu mente. Abracadabra, te va a entretener, te va a hacer reír. Que viva la magia y la fantasía. Bienvenidos todos a Abracadabra.